El fin de semana pasado se celebró la Final Cup 7 Y aquí os traemos la mejor jugada con un protagonista al que todos conocemos muy bien En Francia casi rompe el estadio Dejó a todo el mundo de adivinoso Nadie sabía qué hacer con esa persona Y menos los usaban bien los coreanos Así que he ido perdiendo este nombre porque va a marcar mucho tiempo ¡PENIERA! Vamos a ver, de momento Carbono está a nivel 11 Cuidado, Mubus que puede ir directamente a Adriel Va a reventar Adriel de un momento a otro Pero aparece el curar de Adriel, va a sumar la vida Gancho de Riddel, buenísimo, Mubus que va a morir directamente Kill para Pepinero, anime que está entre todos El pescadito de Medina de buenísimo Vamos a ver esta T-File, la va a ganar Jaijants Aparece el Z-File también de Medina Pone a su lugar reventando Pepinero que acaba con la vida de Medina Jaijants que va a ganar esta T-File, no me lo puedo creer Sigue chasando con el round win Cuidado que su heal sigue por vida Pero Carbono está muerto Triple para Pepinero Flos de Pepinero Cuadre aquí para Pepinero Jaijants se pone por delante No me lo puedo creer, van a remontar otra vez ¡PENIERA! 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 Gracias por ver el video.